El youtuber hd adam comparte este video en donde podemos ver una intensa actividad paranormal, aunque no se sabe el contexto del lugar o los antecedentes podemos suponer que adam vino para obtener pruebas de actividad paranormal, ya que no pasa mucho para que los fenómenos empiecen a Jin Unos de la Valencia, el Nintendo, el juego de los eran los buenos queukan para que no se pudieran La Valencia, el título de la Valencia, el título de la Valencia y el título del a Maldición Esos de la Valencia, la Valencia, el título de la Valencia Gracias por ver el video. En una de las habitaciones se puede ver como un sofá se sacude y luego una puerta se cierra con fuerza en otro área. En una de las habitaciones un cajón se abre y se cierra solo seguido por un evento mucho más extremo. Más tarde, esa misma noche, una de las cámaras fijas dentro de esta habitación capta una figura sombría que flota por el lugar. Puede que esta sea la entidad responsable de toda la actividad que se desarrolla en este sitio y si este equipo de investigación continúa invadiendo su espacio, es posible que se torne más agresivo. Puede que finalmente esta maldición caiga sobre nosotros, las imágenes fueron publicadas por el usuario de Reddit, Crawl Spy, y debemos decir que son demasiado aterradoras. El usuario dice que el video fue captado por su tía, quien a menudo experimenta eventos paranormales. En él podemos ver un aro blanco y humeante que se forma a un lado de su ventana y después de un tiempo empieza a avanzar hacia la mujer. Es evidente que no se trata de un reflejo, ya que flota y se empieza a desplazar por encima. Muchos en los comentarios creen que es un anillo de humo, pero la forma en como se mueve y se expande resulta muy extraña. Definitivamente, hay mucho misterio que gira en torno a este avistamiento, y aunque puede tratarse de un anillo de humo, no podemos ignorar que su comportamiento resulta demasiado extraño. Este corto video publicado por el youtuber Amitaf Paranormal Tech Youtube muestra una figura sombría que al parecer cierra esta puerta. Vamos a hacer un Si .... Dios se hagan un montón... Hame un problema, pueden preocuparnos porque hay mucho más problemas, digamos. Pon especial atención en la puerta de la derecha. En otro ángulo se puede ver una extraña sombra que cae justo antes de que la puerta se cierre. Definitivamente hay una sombra allí, pero ya sea que esté siendo proyectada por una persona o no, nunca lo sabremos. Esta mansión parece haber salido de un cuento de hadas, pero la verdad es que su interior puede ser una total pesadilla. Las imágenes fueron publicadas por Moxley y Paranormal Wall mientras que exploraban esta mansión famosa por estar embrujada de varios espíritus. En un principio, los investigadores piden a las entidades una señal de su presencia. Mientras bajan las escaleras, una extraña sombra pasa por enfrente de la pantalla de derecha izquierda. Mientras entran en una de las habitaciones, un extraño susurro es captado en cámara. Tal vez en ese momento el equipo no logra escucharlo, pero definitivamente hay una voz allí. Parece que los rumores son ciertos y varios espíritus habitan en este lugar. Esta mansión de cuento de hadas pudo haber sido muy hermosa en sus mejores días, pero ahora parece el escenario de una pesadilla que no te será fácil de olvidar. El youtuber David Gladden recibió otra visita de su fantasma residente y todo quedó registrado por su cámara de visión nocturna. En las imágenes se ve una puerta de cristal y del otro lado parece que una figura o varias pasan de un lado a otro con mucha prisa. No se sabe si se trata de una entidad o una persona que pasa a toda velocidad y se ve distorsionada debido a un fallo de la cámara. La youtuber Sylvia Fee ha estado siendo aterrorizada por un poltergeist en su casa y la cocina parece ser el área más activa. Este es otro espeluznante video grabado en ese área de la casa, pon especial atención en el lavamanos y en la cuchara que está sobre el contador. Primero vemos la llave del lavamanos moverse hacia la derecha y luego puedes ver la cuchara para moverse a lo largo del mostrador. Aunque el video es aterrador, al menos aquella noche el poltergeist no sintió deseos de arrojar nada a la mujer tal y como se ha visto en otros videos de Sylvia, solo espero que la entidad no se torne más violenta. Nadie sabe que es este misterioso objeto en mitad del camino, en este caso la investigación es llevada a cabo por OM Blocks, quien va conduciendo por esta carretera cuando se topa con un par de extrañas figuras a un lado del camino, luego se topa con una tercera figura, pero esta vez es evidente que se trata de estatuas. Seguidamente el youtuber y su acompañante deciden salir del vehículo. Nada, 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 nada ni quieren ver. Ahora mira la 완전ja asectada en un látio. Tico aquí difícil de ver aquí esta, IT estaba lo open ... Pero cuando regresan a su coche, se dan cuenta de que alguien pasó los dedos por una de las puertas. Podría ser posible que una de estas figuras hiciera aquellas marcas. Si es así, estos hombres deberían salir de ahí lo más rápido posible. Puede que haya entidades malignas en esta casa y los youtubers paranormal boys creen que están aquí para sacarlas a ellos. Durante su investigación logran captar muchos FVs y entre ellos una voz que parece decir aquí. Mientras continúan con la investigación, algo extraño es captado en la ventana. Pareciera que se trata de una cabeza calva que se asoma, pero la cámara pasa tan rápido que muy bien podría tratarse de un caso de pareidolia. Sin embargo, lo que escuchan después es mucho más difícil de explicar. Un respiro seguido por pasos, más tarde mientras están en uno de los pasillos, se puede oír lo que parece ser la risa de una niña del fondo. Parece que el equipo no escucha eso en el momento, pero los FVs son muy claros en esta grabación. Esto aunado a los extraños avistamientos no pueden hacer creer que en verdad hay entidades malignas en este lugar. Si vas a jugar al ritual del reflejo oscuro, es mejor que estés preparado. Esto fue lo que el youtuber caza oficial hizo y logró vivir para arrepentirse de haberlo hecho. El ritual reflejo oscuro consiste en reflejar nuestro propio rostro en un espejo, respirar sobre él, quemar una parte del espejo con una vela y finalmente romper el cristal. Se dice que al final de eso una mala energía te seguirá en forma de eventos de mala suerte. El primer evento que notó es que la lámpara del techo sobre las escaleras empezó a moverse sola. Después de que uno de los muchachos se empezó a sentir enfermo todos decidieron acompañarlo al baño en donde algo muy escalofriante sucede con el espejo. No. 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 V люб 보� al parecer el ritual ha funcionado pero la pregunta ahora es ¿Cómo invierte en el proceso. Parece que esta escuela aún imparte clases para las entidades que residen en su interior. Alan del canal de youtube procura sobrenatural decide visitar esta escuela embrujada a las 4am. A pesar de que esta abandonada, su dispositivo se ilumina captando otras presencias en el lugar. Poco después oye algo que al girar la esquina debemos notar la ventana blanca que está abierta para el momento en que el investigador pasa por este pasillo. De repente la ventana se cierra con tal fuerza que el investigador se estremece. Es impresionante como este hombre decide continuar después de haber experimentado esto y a pesar de no tener ni idea de que lo había causado, definitivamente es un hombre valiente por intentar llegar al fondo del asunto. Los youtubers de Hillbillies lograron captar a una figura sombría dentro de este granero. Mientras los hombres intentan escuchar algo más, un silbido se oye en el fondo. Poco después logran ver una figura sombría que se mueve al pie de las escaleras. En otra área, muchos de las personas en los comentarios notan una figura agachada al lado del camión de los hombres. Al mirar las imágenes, podría tratarse más de una persona que los acecha en lugar de una entidad. Mientras visitaba este histórico templo masónico ubicado en Cleveland, Ohio, el youtuber Urbex Hill siente que algo lo sigue. Al entrar, todo lo que encuentra son habitaciones decadentes. Luego se encuentra con una encrufijada. En el momento en que encuentro unos cartuchos en el suelo, siente que algo lo toca. Cuando se gira a mirar, se escucha una tos y, a pesar de esto, el hombre decide continuar con su investigación y sigue descendiendo por las escaleras. Al llegar abajo, ve como una de las puertas se cierra completamente sola, el hombre decide entrar en esa habitación para poder investigar. Pero finalmente al no encontrar nada, decide irse, fíjate que él no cierra la puerta detrás de él. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Sin embargo, la encuentra cerrada un tiempo después. Esto sucede hasta en varias oportunidades dentro de la investigación. En una de las ocasiones, el hombre lucha incluso por abrir una puerta. Cuando logra abrirla, el hombre dice hola e inmediatamente se escucha una voz que dice sí. Este definitivamente es uno de los lugares más escalofriantes a los que Uzbek Hill ha ido a lo largo de su trayectoria. Parece que hay algo dentro de este templo, pero nunca sabremos si se trata de un intruso o de una entidad. Si has llegado hasta aquí, házmelo saber en los comentarios del vídeo y dejando tu like. Yo os estaré leyendo y regalando corazones.